La nueva viga es un mercado donde se distribuye de todo tipo de mariscos, pescados, de muchas variedades. Pero ahorita lo más comercial aquí es la mojarra. Muchos lo conocen como tilapia, pero en realidad lo que es es la mojarra. La mojarra es el más consumido aquí en México porque hay abundancia de mojarra, o sea, escasea. Puede haber mojarra nayarit, puede haber mojarra chapaneca. Esta es una mojarra chapaneca. Esta es de granja. Se diferencia que es más gordita que la de nayarit, por lo que le dan de comer. Por eso la gente la prefiere. Su precio está en 45 pesos. Esta mojarra, que es nayarit, es un poquito más flaca. Y esta es de río. Es un poquito más sucia. No brilla tanto como la chapaneca. Por eso la chapaneca es más cara. Para que podamos diferenciar de una mojarra que esté en buenas condiciones para consumirse, por ejemplo, la mojarra tiene que brillar. Tiene que estar brillosa. Su carne maciza. La gaya. Tiene que estar rojita. Su ojito brilloso. La carne. La carne. No tiene que estar aguada su pancita. Todo lo que es la carne no se desperdicia nada. Todo es pura carne. Es un solo espinazo. No trae espinas entre la carne. Entonces, se aprovecha todo. Normalmente se prepara lo que es al mojo de ajo. La puede preparar usted a la diabla, a hacer a la talla. Incluso hasta para caldo sirve la mojarra. Esta mojarra la cocina uno y su carnita se pega al espinazo. Cocina uno la chapaneca. Y al momento la carne está suavecita, sale del espinazo. Bien sabrosa, a diferencia de la Nayarit. El sabor de nuestra tierra vamos a cenar. Cocineros mexicanos ya va a comenzar. En Azteca siete juntos van a cocinar. Cocineros mexicanos.